La República Dominicana Mi nombre es Carlos Espino Villalaz y un país que me gustaría visitar de Latinoamérica me encantaría Brasil, me gusta mucho el fútbol si tuviese la oportunidad, fuera el lugar perfecto para irlo a visitar Ok, producción Brasil, vamos con Brasil manden la garota, la batucada, confeti, globos vamos con todo lo que tenemos de Brasil Buenos días, tenemos camisas de Brasil con descuento Esa que va a recibir una bebida en el Copa Club va de camino para allá Pasajeros viajando a Río de Janeiro, por favor pasar por la puerta de abordaje Me regalas una cerveza bien fría, por favor Señor Zucaypiriña Disculpe, ¿es Carlos Espino? Sí Te vas a Brasil ¿Te vas a Brasil? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!